Tenemos un mamerto en la presidencia. Debemos hacer algo o nunca volveremos al poder. ¿Qué ideas tienen? ¿Y si hacemos un golpe de estado? ¿Qué tal si hacemos un montaje y se lo vendemos a la prensa? ¿Y qué tal si decimos que hacen santrería, se visten mal y van a traer médicos de Cuba? Empleado del mes Eso no me lo esperaba.